¡Abran las puertas, señores! Para otro súper jaripeo ranchero y baile estilo R. Este domingo 9 de junio en la mejor plaza, la Plaza de Toros de Torto. Por primera vez llega a Torto en la número 1, Panta Jerez. Marco Flores con la número 1, Panta Jerez. La auténtica de Jerez. Grupo Regido. Panta Puro Nochistlano, setorazos de dos cañadas, concursos, puro ambiente familiar. Boleto solo $25, no te quedes afuera, cómpralos ya en las superiores supermercados, compadres de golf y lugares de costumbre. Niños gratis, búscanos en Facebook en Jaripeos Rancheros Torto. Y vámonos este domingo 9 de junio con la número 1, Panta Jerez. Freeway 5, salida 493, Port and Roll.